Nosotros nos está preocupando desde los intendentes y presidentes comunales de qué manera y qué lugares, qué características tienen estos cientos de aislamiento que son espacios para enfermos infectados con COVID leves pero que por la situación social no están en condiciones de pasar el aislamiento en su casa una persona que no tiene más de una habitación en su casa o hay mucha precariedad para eso serían los centros de aislamiento y bueno, estamos hoy nos bajaron un protocolo que más o menos sabemos lo que requerimos ahora que sea quien define al Ministerio de Salud, quien recorra las instalaciones para saber si reúnan las condiciones o no porque estamos hablando de una concentración de personas con bajo nivel de complejidad pero aislados y muchos en el mismo lugar, digamos. 5 casos confirmados en Santo Tomé, ¿esperan en algún momento el pico? ¿Qué números barajan? ¿Hay datos al respecto? No, bueno, la información que tenemos todos a través de los medios de comunicación que estamos todos esperando que los efectos de este aislamiento obligatorio sean lo más posible, uno tiene una mezcla de certezas y otra con esperanza y expectativas de que esto nos esté permitiendo ganar tiempo. Nosotros en Santo Tomé tuvimos prácticamente una semana con 4 casos y hubo uno. Si uno ve de qué manera la provincia nos está requiriendo que nos organicemos, nos están tratando de organizar para el peor de los casos. Creo que en el fondo todos tenemos la expectativa que no suceda eso tan terrible. Obviamente el peor de los casos, si sucede y no estamos preparados, no vamos a poder contener a la gente y no vamos a poder hacer lo que sí podríamos hacer si lo hacemos con tiempo y organizado. Así que la síntesis de lo que uno siente, de la información que toma de cada uno de los funcionarios con los que estamos hablando es que la provincia está intentando prepararnos a todos para la situación más compleja y todos en el fondo creemos que seguramente no va a ser tan así.